El arte comunica y muestra a otros seres estados de ánimo, cultura, autenticidad. La música es una de las maneras más nobles de identificarse a los pueblos. Para el público cubano y para el público internacional puedan de alguna manera hablar de cómo se conforma esa música. O sea, yo creo que la suma de lo que hacen cada uno es lo que hoy podemos decir que es la música cubana bailable actual. No sé cuándo llegó, no sé. No sé cuándo llegó, no sé cuándo llegó, no sé cuándo llegó. No sé cuándo llegó, no sé cuándo llegó. El cubano baila de todo. En la actualidad hay una mezcla de tradición y contemporaneidad en la escena del bailable, donde podemos ver el polémico reggaetón e incluso escenas tan tradicionales como el danzón y la timba, la salsa, el son, la rueda de casino que tanto rescate tiene en la actualidad. Es decir, que el cubano pone de manifiesto un rasgo de su idiosincrasia que lo marca no sólo como cubano sino como caribeño, que es el baño. No sé cuándo llegó, no sé cuándo llegó, no sé cuándo llegó, no sé cuándo llegó. Que no me tomen la puerta que usted está alucinando. No, 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 no me la toquen. Que está doblando la cartera y nunca se está plantando. La odia. Y entonces, el dedo no tiene nada, caballero. Y entonces... Tremendo suel comentario porque Candelaria rebota el pobrecito que dio. Y entonces, el dedo no tiene nada, caballero. Y entonces... Ahí lloraban de dolor, las titiqueras, amaban tanto, caballero. Y entonces, el dedo no tiene nada, caballero. Hemos estado hablando un poco de la diferencia entre la música que se da en el área caribeña, latinoamericana, neoyorquina, conocida como salsa, y que nos diferencia, o sea, que pasa en Cuba que nos hace diferentes. Porque nunca se ha dejado de crear en sol. Toda la música que se hace para bailar, la música popular bailable al estilo cubano, es influencia del sol. En la timba no sucede así, es decir, en las creaciones populares bailables contemporáneas cubanas, lo mismo nos podemos encontrar en una agrupación, en la presencia de drums o baterías, es decir, del timba al cubano con todo el set, es decir, con bombos, platillos, tenemos las tumbadoras, los bongoes, toda la percusión menor y todas cumplen un rol importante. Hay muchas cosas de los dos que rebotaré porque no, hay muchas cosas que contaré para que te burlarás, hay muchas cosas pero solo te voy a decir así, así, solo así. No se puede dejar de hablar de la música bailable cubana sin hablar de Juan Formel. Esta idea, y lo confieso así, surgió primero con orquestas revés de aquella época, en los años 67 y 68. Ya Bambam nace en el año 69, ya yo con una experiencia de todo esto, y bueno, pues me robé el público, me lo eché con un bolsillo. Y la orquesta, bueno, pues empezó a ser muy importante ya a mediados de la década de los 70. ¡Gracias por ver el video! Yo lo que hago es hacer una fusión entre el son cubano, la música cubana, o sea, de esa época con todo eso mezclado, además de la música foral. Por otra parte, empezó un movimiento en los Estados Unidos, en Nueva York, sobre todo en Nueva York, donde había varios cubanos, latinos, puertorriqueños, que estaban haciendo algo parecido a lo que habían oído entre Benimoré, la sonora matancera. En fin, todo esto, y nace una cosa que le llaman como cosa genérica, generalmente, a todos le llaman la salsa. Yo nací en la timba, riconcito de mi madre. El término timba se ha utilizado desde hace muchos años, incluso desde el pasado siglo, con diferentes acepciones. Timba se llamó a las barras de guayaba, timba se llaman barrios populares de La Habana, timba se llamó en la rumba al toque sabroso. Este baile tiene timba, este músico toca con timba. Es decir, que más o menos ha sido utilizado como una especie de sinónimo de sabor, de fuerza, de poder a la hora del tocar y del bailable popular. Ahora, existe una gran polémica en cuanto desde el punto de vista terminológico con la salsa, con el mismo son, que data prácticamente de los años 80. Es una polémica internacional, no solamente del ámbito cubano, donde el término salsa se utilizó como un elemento de marketing para nombrar lo que muchos consideraban que era una música cubana con diferentes elementos que se le fueron incorporando. La Habana Ella me parece buena Ella me parece buena, pero no virtúe, pues me aloca la manera, padrito se feel just right. Ella se conoce los hilos de mi costura, los lunares de mis sueños y los bordes de mi bordo. Cada rinconcito perdido de mis empeños, los recuerdos más pequeños y hasta lo que como yo. Ella me parece buena, pero no virtúe, pues me aloca la manera. En mi opinión, muchos años más tarde, yo pienso que la salsa sí se ha ido diferenciando, que si bien en un momento determinado tuvo amplia influencia del son cubano, poco a poco se fue permeando de otros elementos de la música caribeña, en dependencia de los cultores, es decir, en dependencia de los músicos, esos compositores y de esos intérpretes que tenían que ver con sus propias raíces, raíces que por demás son comunes para todo el ámbito del Caribe. Es decir, que no se puede olvidar que esa génesis y esa fusión de elementos hispánicos y elementos africanos tuvo diferentes concreciones en los diferentes países y por eso ya se puede hablar de una sonoridad que va identificando la salsa, no solo en los metales, en los fraseos, en la forma de cantar, en la concepción de los textos, pero que tiene mucho que ver también con la bomba, con la plena, con la cumbia, con el vallenato, es decir, con las otras músicas que van incorporando el área del Caribe. Hicimos una propuesta que se llama el Zongu, que después deriva en lo que actualmente hace la mayoría de las orquestas cubanas aquí en Cuba, que es la timba cubana. La timba cubana es diferente a la salsa porque es más fuerte, es otra cosa más para el bailador cubano, es una cosa que tiene una fuerza diferente. La otra salsa, la que se hace en Nueva York, por ejemplo, es más suave, más débil, no es lo mismo que la que se hace aquí en Cuba. En el caso de la timba estamos hablando de una música mucho más polirrítmica, mucho más exacerbada, una música que tiene un legado poderoso del son, es una tradición, tiene una consecuencia en cuanto a estructura, en cuanto a sonoridades, que es lo que pasa que al ser un movimiento musical más contemporáneo, está permeado de otras influencias y otras músicas que son mucho más agresivas, mucho más fuertes y que exacerban mucho más el movimiento del bailador. Por supuesto, habría que hablar de la percusión. Desde el punto de vista tímbrico, hay una preponderancia de las sonoridades de los instrumentos de viento, conjuntamente con la presencia de una gran cantidad de instrumentos de percusión. Digamos, se pierden aquellas funciones por planos tímbricos que caracterizaban a nuestra música en décadas anteriores y que caracterizan todavía la creación musical salsera de esta región caribeña neoyorquina. Bueno, la salsa y la timba es una gran polémica. La salsa ya es un movimiento que tiene mayor historia, es decir, un movimiento que tiene ya un mayor asentamiento a nivel internacional y que en mi opinión aquí en Cuba tiene menos fuerza que lo que tuvo el son y que lo que tuvo el latino. Y a que no te empujas, a que no te atreves. No te empujas, no te empujas, no te empujas. No te empujas, no te empujas, no te empujas, no te empujas. A partir de ahí, pues entonces el texto puede ser un texto que sea pegajoso, puede ser una crónica que uno haya vivido, pues vaya, una crónica amorosa. Ese ha sido mayormente en síntesis el trabajo que he realizado durante toda esta cantidad de tiempo que tú me estás poniendo. No te empujas. Y la escuela que a Londo no me ofrecé. Y caminé las calles de mi barrio. Bésete en el parque donde te empecé a querer. Amanecerle y acompañar Hoy se cumplen cuando van seis semanas Seis semanas que no tengo dos besos Seis semanas que no sé contestar Seis semanas que no tengo dos besos Seis semanas que no sé contestar Oye, para que te sepa con una cosa, mira Seis semanas que no sé contestar 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 Succarilla viene de Santiago de Cuba Es imposible ser un músico santiaguero hacer música popular bailable sin tener la influencia directa de la troboa santiabera siendo niño y yo escuchaba así en los bailadores cuando había muchos bailadores que había un paso que era o sea antes de la caída del tiempo fuerte eso me llamaba la atención porque la conga no empezó solamente los cannavales sus inicios fueron otros y empezamos a hacer este trabajo así como bien dice un hermano listo en aquellos años hacíamos música popular bailable que no sonaba conga pero era conga porque sí 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 recuerda las mujeres te dan con todo eso es un elemento importantísimo la música nosotros hacemos es la cadencia ese respeto al bailador que debe sentirse cómodo que cuando cuando dice usted qué sabor tiene eso es porque ahí hay patrones que se están cumpliendo hay leyes que están cumpliendo ahí de una manera u otra para que la música cubana que hacemos no pierde el sabor que es la mente por eso no hay dudas el de la pelota tiene todo lo que quiere usted eres feliz cuando has podido hacer entiende los demás lo que has querido hacer eres feliz si hiciste lo mejor por la felicidad te has portado bien cantando la felicidad es posible solo si le das a la gente tu amor que mi gente el aire 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 hay que felicidad hay que felicidad las mujeres te dan con todo te dan con todo te dan con todo te dan con todo no dan siempre dan con todo oye te lo digo yo las mujeres te dan con todo esa gracia que Dios le dio no dan siempre dan con todo son mejores que tú y que yo las mujeres te dan con todo las mujeres las mujeres las mujeres no dan siempre dan con todo que buenas son cuando quieren las mujeres te dan con todo que será de los hombres son mujeres no dan siempre dan con todo de su vientre es que vengo yo no dan siempre dan siempre dan siempre dan siempre las mujeres te dan con todo oye te dan con todo Cuando fuiste ya regresó Tú sí me dio y ella lo ahorró Tú comiste y ella almorzó Tú pensaste y ella pensó La ignoraste y te conquistó Son mejores que tú y que yo Si la miras ya te miro Ahí en mi casa no mando yo Cuando mienten le crees tú Te dan tonto, te dan tonto Tuviste malo y te perdonó Es injusto que lo agantó Y en mi casa no mando yo ¡Vaya, Lice! Te dan tonto Son inteligentes y lo saben tú Son mejores que tú y que yo Porque tienen lo que tenían que tener Te la esperan tonto Que eso te lo digo yo Mejoras que el fin que yo Pero que miras como dice la rumba buena Y hoy dicen de la música cubana que todo es timba Y la timba es ese enredo que se ama Entre la polirritmia, de la percusión, del bajo, lo que hace el piano Y son trabajos donde sí se evidencia una voluntad de estilo Una voluntad de trabajo Y autoral por parte de sus líderes Sus directores Que han sido a la vez los principales compositores Esto es muy importante Porque se sabe lo que se quiere Es decir, no se hace lo que se puede Sino que se sabe exactamente a dónde se va Por qué se hacen de determinada manera las cosas Y por qué esa música tiene que funcionar de esa manera Para el público al que está dirigido Se puede apreciar en los solos de los diferentes instrumentos Por ejemplo, tenemos el trabajo de NG La Banda Con los llamados Metales del Terror El trabajo de la percusión en Paulito FG El trabajo de la incorporación del hip hop y el reggaetón En agrupaciones como La Charanga, Banera y Bamboleo Es decir, que no son trabajos gratuitos Oye, negra, mira cómo va tu calendario Baila, nena, y contonea tu verano Que ya el invierno esperas por ti ¡Oh, Ludo! Y me estoy esperando por ti, esperando Y luego tendrás que cantar bajito Y luego tendrás que pegarte un poquito a mí Para poder decir Yo seguiré siendo un lulato acelerado Con la conciencia y el gusto respirao Mira cómo me muevo y me pongo colorado Quizás en el intento de siempre ¡Suscríbete! El tembleque tiene sus antecedentes en las músicas de Vargas Redundantes de antecedentes africanos, es decir, que en el baile contemporáneo lo único que se hace es una modernización, si se quiere, de movimientos que han sido ya clásicos y tradicionales en diferentes formas del baile tradicional, el baile folclórico y algunos movimientos que han marcado diferentes formas del bailable popular. Es decir, el tembleque no es un movimiento nuevo, es un movimiento que se está exacerbando con determinados tipos de música, como es en el sector del mazacote o bomba de la timba fundamentalmente, pero que incluso en estos momentos se ha trasladado al bailable en el reggaetón. Esto, de hecho, ha dado lugar a un nuevo tipo de baile, era un baile que se le ha llamado tembleque, que por supuesto también toma del meneo clásico este del sol, ¿no? Son bailes bien descoyuntados, se tiende mucho más a la separación del baile, es decir, a la separación del bailador, a la independencia del bailador y se pierde un poquito pues este baile de parejas que ya había caracterizado a la música bailable anterior y que sí se genera en la salsa. ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las cosas que no se debe dejar de mencionar es la gran diversidad genérica y estilística que ha caracterizado a la timba, es decir, tiene el son como género de base. Tiene el son como género de base, es decir, el tronco genérico de todo lo que se produce en la música bailable contemporánea es el son. Pero a partir de ahí, a partir de ese son como área de creación, pues se apropia del pop, del rap, del funk, en el caso sobre todo de la percusión, el rap en las voces por supuesto y no solo en las voces, incluso en el modo de proyectarse en un escenario. ¡Gracias! 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 ¡Aguagach iuaracha A aquí estoy! ¡Si quiere mono y mono yo me voy! ¡venirme! ¡Después de vamos! ¡Vámona pa arriba, la que quiera otra cosa! ¡Aguagach iuaracha, aquí estoy! ¡Pere mono y mono yo me voy! ¡Juera! ¡Presente! Ay, vamos pa' arriba La que quieran otra cosa Ay, vamos pa' arriba Aquí estoy, si quieres money money Yo me voy, primero escucha Ay, qué Vamos, repita el drive Aquí estoy, si quieres money money Yo me voy, primero escucha Y después goza Mano pa' arriba, la que quieran otra cosa Oye Yo la goza, mamá Goza, muchacha Goza, muchacha Goza, muchacha Goza, muchacha Goza, muchacha Ay, vamos, vamos Dale, dale Goza, muchacha Mira cómo lo hice Ay, qué chaval, yo me he apagado Cuando me piden, me lavo todo el salado Hoy la luz me quedó apagado Digan lo que digan Que por ella no estaba malo Los instrumentos son los mismos Se utilizan bailas en cerros Se utilizan las congas, las tumbadoras Se utilizan huino, maracas Es lo mismo Lo que, la forma de ponchar Los tumbados del bajo Los tumbados del piano Es una fórmula Donde se hace mucho hincapié En una cosa que nosotros llamamos El tiempo débil Que es el cuarto tiempo En la percusión cubana O los grupos cubanos Ponchan, tin, tin, tan Ponchan arriba Te dan una fuerza diferente Más así, más dura Para el bailador El bailador se guía Por lo regular Por lo regular No siempre se ha guiado Por lo que hacen bajo Las tumbadoras Esos tumbados de bajo Ante las congas Las tumbadoras Es lo que le da La pauta al bailador Para poder hacer Para poder bailar esta música Nosotros hacemos un conjunto Para el bailador O sea, el que se tiene que destacar Ahí es el bailador Gracias Y hay un momento climático Que es el momento en el montuno El que se llaman los músicos Bomba, Mazacote, Tumbar Donde es ya la apoteosis del bailable Es donde todo el mundo se suelta Donde está el tembleque Donde ya la coreografía se pierde Y entonces es donde se alcanza El momento más importante del bailable Dentro de la tienda Es el momento donde es el clima también del estribillo Donde el público ya está buscando esa interacción máxima Con el líder vocal, con los cantantes Donde la coreografía sigue a lo que le está diciendo ese cantante Le está diciendo que vas a bailar Cómo te vas a mover Qué vas a hacer Esa es una de las grandes diferencias que tiene la salsa y la timbra Mi fuerte para el trabajo que desarrollo es buscar los colores, la combinación de colores entre las cuerdas, en este caso, y los metales Donde se une la noche con el día Donde se baila hasta que se amanece Donde se juega un buen dominocero Un buen motivo para la caldoza Un doctor juega la pelota Y de repente se mueve la pelota Y de repente me maté un hombrón Donde se mueve la pelota ¡Suscríbete al canal! Por eso el bailador es lo más fundamental, se ve reflejado como personaje en todas esas historias. Cuando tú hablas de ellos mismos y ellos mismos a la vez están bailando el doble sentido, el picaresco que tiene la música cubana desde siempre. El bailador es muy importante en toda esta historia porque es el que te da la pauta a seguir. De cómo tú quieres, cómo él quiere que tú le toques, con más pausado, más aprisa, con más cadencia. Y ese es uno de los secretos. Ese tipo de doble sentido muy fino, muy lindo, eso también es importante para esta música que hacemos los cubanos. También ha sido importante, aparte de lo musical que has hablado, en los textos. O sea, elegir ese estribillo que se relaciona con el público, que la gente espera de alguna manera y que entiende bien de qué se trata. Porque a veces son maneras de hablar. Estamos en presencia de un género musical, cuya función principal es el bailable y cuya función principal es establecer la empatía con un público que lo que esté bailando no esté escuchando. Se tiene que nutrir obligatoriamente del lenguaje popular, que no quiere decir que llegue a ser chabacano y vulgar. Para tocar timba hay que ser buen músico, es lo primero. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los músicos que integran las agrupaciones de primera línea que tocaron timba, sobre todo en los años 90, son grabados de las escuelas de arte, de Elisa, de Laena. Es decir, que son músicos con una sólida formación académica. Esto quiere decir que les permite tener una actuación virtuosa en el contexto del bailable popular. Bienvenidos todos como siempre a la Casa de la Música Havana. Y esta es una noche muy especial. Y por supuesto que si vamos a hablar de música popular cubana, tenemos que traer a este escenario a uno de sus más fieles exponentes. Viene con su orquesta a deleitarnos a todos con su arte como siempre lo ha hecho. Con ustedes, Pedrito Calvo y La Nueva Justicia. 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 Y la Nueva Justicia. A seguir esciéndome un lato acelerado, con la conciencia y el mundo reclinao, mira como me muevo y me pongo colorado, con un poco de aire a la mitad de esta pala. Mira lo que traigo esa grosura nada más, pa' mi gente, tomarlo pa' allá, pa' allá. ¡Y to' un gol! ¡Y to' un gol! ¡Oye! ¡Que no me toquen la puerta! ¡Que el negro está cocinando! Las mujeres te dan con todo, te dan con todo, todas siempre dan con todo, oye te lo digo yo. Las mujeres te dan con todo, esa gracia que Dios le dio. Las mujeres te dan con todo, no me pagas lo que me debes. No me pagas lo que me debes, no me pagas lo que me debes. Mira que yo luché, pa' meterme en tu especial. Yo lucho y lucho. Se acabó el mundo mañeco, ahora todo el mundo quiere dar de él. ¡Se acabó! Se acabó el mundo mañeco. ¡Baila, baila, 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 baila. Y de repente se juega un buen dominó cerro, un buen motivo pa' la caldoza. Un roto juega la pelota y de repente mete un hombrón. ¡Mira! Un roto juega la pelota y de repente mete un hombrón. Un grito juega la pelota y de repente mete un olor de fiesta. Y si me tomo una cerveza, se me sube a la cabeza y me vuelta el mantecón. Porque en la Habana hay una pila de locos. Sin validades, ni promocores. Porque en la Habana hay una pila de locos. Porque en la Habana hay una pila de locos. Seguí a tu mira y dices, a mí está pasando algo rápido. Es un desorden con orden. Porque en la Habana hay una pila de locos. Porque en la Habana hay una pila de locos. Porque en la Habana hay una pila de locos. Mano para arriba y repitan todos. Los locos por mi Cuba y mi Habana. Porque vinieron todos, porque y porque. Digo, porque no falta nadie, porque y porque. Porque le gusta tanto, porque y porque. Porque en la Habana hay una pila de locos. Porque en la Habana hay una pila de locos. Porque en la Habana hay una pila de locos. Porque en la Habana hay una pila de locos. Porque en la Habana hay una pila de locos. Porque en la Habana hay una pila de locos. Porque en la Habana hay una pila de locos. Porque en la Habana hay una pila de locos. Porque en la Habana hay una pila de locos. Porque en la Habana hay una pila de locos. Porque en la Habana hay una pila de locos. Porque en la Habana hay una pila de locos.